Cierro esta luz celestial y estoy ciego como los demás No hay razones que digan que puedo seguir Y miro a través del cristal que está roto Como el más acá, pies descalzos dibujan tu eterno espiral Y otra vez el aire dirá Otra vez las rotas caerán Amo tu piel pero está lejos de ser mi verdad Pienso que tenerte así no es muy bueno Si no hay nada que dar las estrellas Me dirán que no hay forma de entrar Y vago como el loco del alma del fuego Que te quema al mirar en la savia En el día la estrella cubra Y otra vez el aire dirá Otra vez las rotas caerán Amo tu piel pero está lejos de ser mi verdad Se que hay algo bien 評te y otra vez las rotas caerán Y otra vez las rotas caerán Otra vez el aire dirá, otra vez las gotas caerán, amo tu piel pero está lejos de ser mi verdad, amo tu sol pero está lejos de darme la luz. amo tu piel pero está lejos de darme la paz. ¡Fiesta afro!